Desde que la Casa Blanca anunció su intención de exigir la vacunación completa como requisito para trabajar en organizaciones con más de 100 empleados, de acuerdo a cifras de los CDC, se ha aumentado en más de 20 puntos porcentuales la tasa de vacunación en unos 3.500 lugares de trabajo. Según los economistas de Goldman Sachs, los requisitos de vacunación podrían ayudar a que hasta 5 millones de trabajadores regresen a la fuerza laboral, ya que las personas se sienten más seguras al regresar al lugar de trabajo y enfrentan menos interrupciones, incluido el cuidado de niños. Sin embargo, las estimaciones de regreso a los puestos de labor no aplican para todos. El incumplimiento del requisito implica que los trabajadores sean despedidos y eso está ocurriendo de una manera notable en el sector privado. Por ejemplo, United Airlines está en proceso de despedir a unos 232 trabajadores que se niegan a la inmunización. Para la Asociación de Pilotos Aliados, APA, por sus siglas en inglés, es una situación preocupante. Este sindicato representa 14.000 pilotos, de los cuales solo 10.000 decidieron vacunarse. La asociación expresa mayor inquietud ante el arribo de la temporada de Acción de Gracias. Nos preocupa mucho que el mandato pueda provocar cancelaciones de vuelos durante la importante temporada de viajes de vacaciones. Esperamos que se proporcione una extensión para asegurarnos de que hagamos todos los vuelos de vacaciones y que se acepte una alternativa de prueba de inmunidad natural o pruebas. El sindicato le expuso a la voz de América que el mandato de la Casa Blanca es inconsistente, pues aún no abarca a las aerolíneas regionales, solo a las grandes empresas con contratos federales. Por su parte, los expertos en el gobierno de Estados Unidos reiteran que a mayor tasa de vacunación, mayor será la confianza de la gente en viajar, en salir a comer, en ir de compras, es decir, en estimular el golpeado sector de servicios. José Pernalete, Voz de América, Miami.